Buenas noches a nuestros amigos de Frensa Chalaca TV, estamos nuevamente vivo y en directo para todos ustedes de los exteriores de Talma, donde ya podemos ver en las imágenes que está saliendo ya el primer camión, el cual está ya llevando de esta manera pues así. Aquí, uno de los contenedores de la vacuna contra la COVID-19, ya ha empezado el despliego policial en el lugar, la Policía Nacional del Perú, agentes de la DIROES, agentes de la SWAT, quienes están escoltando ya de esta manera este primer container que estaría saliendo, incluso podemos ver en el cielo el helicóptero de la Policía Nacional del Perú. Pueden observar ustedes que ya ha salido el primer camión rumbo al almacén de Cenares. Son seis contenedores en los que habría llegado ya estas 700.000 vacunas, las que ya han empezado a ser trasladadas a los almacenes de Cenares, exactamente en la avenida Quilca. Pueden ver ustedes el movimiento y el despliegue policial que se está llevando a cabo en los exteriores de la empresa Talma. Cabe mencionar que también hace aproximadamente ya una hora se habrían cerrado toda la avenida principal de la avenida Hermel Fossett, como se hizo ante la llegada del primer lote de las 300.000 vacunas, se cerró lo que es la avenida Hermel Fossett desde lo que es el óvalo del aeropuerto hasta la avenida Argentina. Pueden observar ustedes que el helicóptero de la Policía Nacional del Perú se encuentra resguardando también, de una u otra manera la salida de los camiones quienes lleva pues así estas 700.000 vacunas de Sinopharm, de laboratorio chino, estas vacunas que van a permitir a contrarrestar pues este virus, el cual lamentablemente está enlutando a muchas familias a nivel mundial. Ustedes pueden ver el despliegue policial que se está llevando a esta hora de la noche, nosotros llevándole imágenes en vivo y en directo desde los exteriores de la empresa Talma. Ya volvemos a indicar que ha salido el primer camión. Este camión que se estaría dirigiendo exactamente hasta Cenares. Este camión está siendo resguardado por la Policía Nacional del Perú, el personal de Diroes, los agentes de la SWAT, hasta su llegada al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. ubicado en la Avenida Quilca. Pueden ver ustedes, nosotros vamos a llevarles más información desde la Avenida Quilca, donde van a ser la llegada ya de todos los contenedores, los seis contenedores aproximadamente, que se están trasladando hasta este almacén, para en los próximos días así puedan ser distribuidas a las diversas regiones de nuestro país. Cabe mencionar también, hace unos instantes, tras la conferencia que dio el ahora el ministro Óscar Ugarte, ministro de Salud, donde decía que estaban muy contentos y animados por que este primer millón de vacunas permite vacunar a 500.000 peruanos. Y decía también que como ya se sabe, se ha empezado a vacunar a los trabajadores de salud y también se vacunará a los oficiales de la Policía Nacional del Perú y el Ejército. Vamos con más información entonces, le damos pase a nuestro compañero Samuel Santos, quien se encuentra en los exteriores de Senares, para que nos dé más información de lo que se viene suscitando a esa hora en la Avenida Quilca. Ya están siendo trasladados entonces, el primer container con lo que sería la vacuna contra la COVID-19. Recuerden compartir esa transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuente informativa más grande de todo el callado. Ha empezado nuevamente entonces el desplazamiento policial para que de esta manera puedan ya trasladar las vacunas hacia Senares. Ustedes pueden ver. Vamos a darle pase entonces a nuestro compañero Samuel Santos, que se encuentra en los exteriores de Senares. Volvemos en breve con más información para todos ustedes. Gracias.